Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy súper nervioso porque en nada, en apenas 10 minutos empieza el Bayern contra el Barça, empieza un partido súper importante un partido súper complicado y un partido en el que estoy súper nervioso alineación, sorpresa, Eri García se queda en el banquillo, yo creo que se, porque sigue teniendo esas molestias, ¿no? Eso espero, porque llevan un par de partidos sin jugar desde que se retiró lesionado y entra Christensen, el resto es prácticamente como yo os dije en la previa, pero también os dije que iba a poner a Marcos Alonso por Valde, a mí me parece personalmente mal porque yo creo que Valde es el que más se merece ser titular, porque Marcos Alonso ha entrenado cuatro veces con Taz y lleva sin competir desde hace un huevo, sin contarlo 10 minutos contra el Kai, me parece bastante mal, pero bueno, si Xavi ha visto eso es por algo, es por algo, porque hay que parar de alguna forma a Mane, o sea, a Mane, a Sané, Sané es el que está por ese lado, también digo, Alejandro Valde es más rápido que Marcos Alonso, no entiendo mucho, pero bueno, yo confío, yo confío en que por lo menos salga contento, o sea, se puede ganar, se puede perder, pero por lo menos una imagen de decir, hostia, lo hemos luchado, si pierdes 1-0, 2-1, 2-0 o algo así, pero compites y dices, hostia, si este Barça asusta, a mí me vale, que encima ganamos, pues ya me vuelvo aquí loco, o sea, va a ser una locura, así que bueno, no me enrollo más, que va a empezar, soy David Ming y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es la relación al Bayern Barça, que nervioso estoy, que nervioso estoy, ay Dios mío. Empieza el partido, equipo, estoy cagao, o sea, cagao no, nervioso, porque confío en el Barça, entonces no es cagao, cagao estaba el año pasado, de a ver cuánto lo meten, pero este año es que veo que lo podemos competir, de verdad, el Inter ha ganado, ha hecho los deberes, ha ganado, decimos que quien pierda puntos contra el Pitzen, contra la victoria de Pitzen, es el que posiblemente quede tercero, así que nosotros concentrarse en este partido y a tope, que no sé qué va a decir, es que estoy nervioso, nos va a venir a presionar muy alto el Bayern, eso es lógico, porque es su juego, entonces es importante superar bien esa línea de presión, cuidado, cuidao, cuidao Bukets, cuidao Bukets con eso, cuidao Bukets, vale, venga, vale, venga, hostias, cuidao con esas pérdidas, tío, cuidao, es que nos viene a presionar muy fuerte, hay que tener cuidado con esas pérdidas. Veo los primeros cinco minutos con mucho respeto por parte de los dos equipos, sin querer cometer muchos errores, e incluso, bueno, iba a decir tímidos a la presión, pero es que Gaby va a parte, o sea, lo de Gaby es increíble, pero intentando cometer los menos errores posibles y muy concentrados los 22, eh, bien, Kunde, no, cuidao, fuera, 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 vale, 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 ostras, ostras, primer semiaviso del Bayern, eh, es que ha salido Murciela, eh, muy bueno, Murciela, porque creo que sale sin Acuman, o Coman, o como se llama, joder, cuidado, cuidado, cuidado que viene Davis, cuidado que viene Davis, cuidado, ay, 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 Dios mío, de vida, chaval, cada vez que corre David con la pelota se me cierra el culo, equipo, para ¡Pero también coñamos nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafinha! ¡Oh, qué pena! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está acelerando el partido, eh! ¡Se está acelerando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégala, Gabi! ¡Pégala, Pedri! ¡Vamos, Pedri! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué parador se ha hecho el oye! ¡Qué parador se ha hecho el oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nosotros también jugamos, eh, Bayern, eh! ¡Que también jugamos! ¡Sigue, Dembélé! ¡Sigue! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué parada! ¡Qué parada! La había asentado Pamecano, creo que era La había asentado Pedri ¡Vaya parada se ha hecho el oye! ¡Hostias! Eso era clarísima, eh! ¡Vaya parada se ha hecho el oye! ¡Venga, vamos! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que ya! ¡Que ya les tiemblan! ¡Que les tiemblan un poquito! ¡Que también se hemos hecho peligro nosotros, eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a desatarnos un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es que esta ha sido increíble, eh! ¡Ah, no! ¡Ha sido a pagar! ¡Dos ocasiones, eh! ¡Ha tenido como dos medias ocasiones o dos presencias en el área del Bayern, pero nosotros hemos tenido dos ocasiones de un paradón de Neuer y un cabezazo del Bandoji que se ha ido fuera, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene Sané! ¡Vale! ¡Venga! ¡Bien! ¡Marcos Alonso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Es que esto es muy tenso equipo! ¡Este partido! ¡Va a perder tres kilos andando tú por aquí! ¡Qué bien, Pedri! ¡Hostia! ¡Qué bueno es Pedri, de verdad! ¡Qué bueno es Pedri! ¡Vale! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ahora ya estamos nosotros dominando el campo contrario! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, LeBandoji! ¡Ay, qué pena! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada era de Neuer! ¡Qué pena! ¡Están cagados! ¡Están cagados! ¡Están cagados! ¡Están cagados! ¡Dios mío! ¡Están cagados ahora mismo! ¡Llevan dos cagadas ya! ¡Ey! ¡Caen muy cerca de su propio área! ¡Va a ganar! ¡Qué pena, Gaby! ¡Qué bien! ¡Cuidado con Davis, tío! ¡David me da un miedo! ¡Porque lo que hace es... ¡Cuidado! ¡Qué bien, Araujo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Qué bien! ¡Qué bien la defensa! ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Pero no te duermas, la fía! ¡No te duermas! ¡Madre mía! Tengo un miedo con Davis ¡Bien ahora, Rafinha! Tengo miedo con Davis porque es que lo que hace cuando el Bayern está en fase ofensiva como está... no está The Like ahora, está Lucas Hernández Upamecano y Pavard entonces hacen como defensa de tres centrales y Mané se mete hacia el centro o Musiala y es Davis el que coge toda la banda entonces ese hombre empieza a correr y le pillas tú, porque yo no y me da mucho miedo, la verdad vamos, vamos, vamos ¡Qué bien, Demelé! ¡Demelé está loco! ¡Demelé con su locura! ¡Qué bien! ¡Vamos, Levandos! ¡Que metelo! ¡Ay, Levandos! ¡Qué! ¡No! ¡No, no me falles! ¡No me falles! ¡No! ¡No! ¡No me falles, Levandos! ¡Por favor! ¡No! 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 Las dos más claras las ha tenido el Barça, eh, las cosas como son Las dos más claras las ha tenido el Barça Es amarilla, eh, es amarilla ¡Ay, no oye! ¡No oye! Seguimos, seguimos ¡Rofiña! ¡No! Estamos llegando con peligro, tío O sea, el Bayern ha tenido presencia en nuestro área Pero no han sido ni ocasiones claras Ni tiros que puedan generar peligro De hecho, creo que no ha llegado a tirar Y nosotros ya tenemos el gol, tío ¡Qué pena! Nosotros hemos tenido ya este de Caparanoye La otra Caparanoye era Pedri O sea, tenemos un huevo, tío Hostias, estamos jugando mejor Estamos por lo menos creando más ocasiones No puede ser, tío Estamos haciendo muy bien la presión Que sí, que el Bayern tiene Está tocando el balón en su campo Pero que se queda allí tocando el balón Eso lo estamos haciendo súper bien ¡Oh, es que esta, tío! La del Neuer que ha saltado así, la ha metido ¡Ah, no me jodas, ves! En el 25, primera jugada posicional del Bayern, eh O sea, eso indica lo bien que está jugando el Barça ¿Qué gala? ¡Ay, Rafiña! ¡Ay, Rafiña! Es que no tenemos el gol, tío Me cago en todo ¡Hostias! Me está gustando mucho el Barça aquí en Poteo Me está gustando mucho, tío Estamos sabiendo ir a presionar muy bien Y contrarrestar de momento esos intentos de contraataque del Bayern, tío Me está gustando mucho, tío Y es que hemos tenido ocasiones para marcar un gol por lo menos, tío ¡Vamos, Rafiña! ¡Ay, Dios mío! ¡Llega justo! ¡Llega justo David! ¡Que corre como un animal! ¡Dios, tío! ¡Es que lo estamos llegando! ¡Me cago en todo! No saben qué hacer Cuando está en balón en posesión de uno de los dos defensas del portero No saben qué hacer ¡Qué bueno eres, Pedri, hijo! ¡Eres muy bueno! ¡Es que eres muy bueno! ¡Es que eres muy bueno, Pedri! ¿Verdad? O sea, eres muy bueno O sea, que no tienes otra definición ¡Eres muy bueno! ¡Hostia, tío! ¡Eres muy bueno, Pedri! ¡Hostias! ¡Qué calidad tiene este señor! ¡Aquí, Adembele! ¡Vamos! ¡Aprétalo, Pedri! ¡Aprétalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Lewandowski! ¡No, qué te pasa hoy, de verdad! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa hoy, Lewandowski? ¿Sigue? ¡Eh! ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Que le empuja por detrás! ¡Es carga por detrás! ¡Es un penalti! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Que lo miren, por favor! Yo creo que le empuja por detrás ¡Hostia! Yo creo que le empuja por detrás No lo pueden mirar ¡Ay, es que no se ha parado todavía el juego! ¡Vamos! Yo creo que es penalti ¡Cuidada la contra del Bayern! ¡Cuidada la contra del Bayern! ¡Qué bien estamos defendiendo! ¡Qué bien estamos defendiendo! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Qué bien estamos defendiendo! ¡Hostias! ¡Ostras! ¡Es penalti! ¡Mira la pierna! ¡Hola, hola, hola! Yo creo que es penalti, ¿eh? Para mí es penalti No sé si toca la pelota Porque no se ha visto bien Pero le engancha la pierna, ¿eh? Para mí es penalti Para mí es penalti Claro, claro tampoco Pero para mí es penalti, ¿eh? Bueno, final de la primera parte Yo creo que hemos sido superiores al Bayern Hemos sabido parar Esos momentos donde el Bayern Los ha querido Los ha querido Volver loco el partido, ¿no? Sobre todo liderado por Pedri Que era el que ponía la pausa Y el que daba ida y vuelta al juego Y el que daba ritmo al balón Sabía cuándo pararlo, cuándo acelerarlo O sea, Pedri es buenísimo Muy bien la presión Que ha habido momentos Que el Bayern no sabía qué hacer O sea, se ponían a tocar Lucas Hernández Upamecano y Neuer Y no sabían qué hacer Bien parar las contras Creo que nos han hecho 3-4 tiros En toda la primera parte Y cero a puerta Y nosotros nos ha faltado meter gol Porque hemos tenido calcines de sobra Para poder meter un gol por lo menos Creo que hemos hecho 9 tiros 3-4 a puerta He hecho una parada a Neuer Sin querer Así que ha hecho así sin querer Y otra muy buena parada a Pedri Y luego Dos de Lewandowski Las dos fuera Hostias Yo creo que es La vez que más veces O sea, el partido que más veces seguidas Ha visto fallar a Lewandowski De que está en el Barça A ver si esto cambia Yo si tengo que hacer Si tengo que cambiar algo al descanso Como mucho sería Arnafiña por Ansufadi Porque a Arnafiña le veo muy fuera del partido Le veo muy fuera Le veo que no le están saliendo bien las cosas Y eso le puede concomer También si le cambiamos Le podemos estar señalando Igual No le cambia el descanso Pero le cambia en un minuto 60 Vamos Ay Dios mío La hemos empezado al casi Bien Arnafiña Coño Bien Arnafiña Loqueta la ha de encender la cámara Y casi tenemos una ocasión ya O sea, la hemos tenido de hecho Hostia, qué pena, tío Joder Bien Arnafiña y bien Pedri sobre todo Que pase la ha metido Lo que tal va a encender la cámara Es que no me da la vida No me da Vaya patada, chaval Vaya patada la ha metido Upamecano, chaval Y pita esa Y pita esa Vaya patada la ha metido Upamecano, Lewandowski, chaval Claro, luego Es en el área y es penaltito Y es penaltito Le ha metido una patada Que es amarilla, chaval Más el penaltito El penaltito Como el penaltito no lo pitamos Si le meto una patada en el área Es penalti No va a pitar ninguna Al colegiado, eh Ah, no va a pitar ninguna De los de rojo, claro Los de gris, sí Los de la cruz Hay que pitarlos todos Hostia, David la ha hecho falta a Gaby Qué bien lo están haciendo Qué bien lo están haciendo esta jugada Qué bien ¡Bien Ter Stegen! ¡Bien Ter Stegen! ¡Bien Ter Stegen! Qué bien lo han hecho muy bien Coño, es el Vaya Que esperamos también os digo, eh Qué parada de Ter Stegen Bien, hostia Qué bien, qué bien Ter Stegen Hostia, si el Vaya no te hace Esta es la más peligrosa que ha hecho Y es la segunda parte La única que ha tenido que parar Ter Stegen así Forzándose Es el Vaya, eh Que no nos olvidemos Gol Ha entrado Si se ha salido No me jodas Que nos ha marcado el Vaya Tío Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Qué injusto, tío Cago en todo Qué injusto Es que no me puedo enfadar Porque es que estamos jugando mejor Es que no me puedo enfadar Tenemos que seguir igual No está centrado el gol No se puede hacer nada Mala suerte, tío A ver cómo nos reponemos Esto es súper importante A ver cómo nos reponemos Porque es primera vez Que creo que vamos Perdiendo un partido Con esta temporada A ver cómo nos reponemos Qué putada, tío De verdad Si es que estábamos siendo mejores Sobre todo Que no nos vayamos mentalmente Y que no nos vengan los fantasmas Que no nos vengan los fantasmas Porque vuelve el Vaya Que no nos vengan los fantasmas Hay que saber Hay que reponerse Claro Importante también Cómo responde el equipo Hemos dicho que no era Lo más importante No era perder o ganar Sino la imagen Y la imagen está siendo Que somos mejores que el Vaya Las cosas como son Entonces Ahora que no nos vengamos abajo Que queda la segunda parte entera, tío Es que no tengo O sea Antes Antes nos metieron un gol Y ya decían Cago en todo O sea Entre cabreo y desesperación Es que ahora Es decir Hostia Qué mala suerte Te da el bajonazo Obviamente Porque te da el bajonazo Pero es que Confío en que el Vaya Puedo preguntar partidos Sinceramente Es que Es el Vaya Pero yo confío Que estamos mejor Si hacemos la misma Primera Mimo partido En la primera parte Alguna va a entrar Seguro No podemos fallar tanto Claro El Vaya es el que está Oliendo la sangre Y se va a ir a por todo Sobre todo Estoy viendo el equipo Que se está rompiendo Sobre todo No nos tenemos que romper No nos tenemos que romper Que no haya tanto hueco Entre la defensa Y el centro del campo Cuidado Cuidado Y el segundo Tío No nos podemos Venir abajo Así tío No nos podemos Venir abajo Así tío No nos podemos Venir abajo Así tío No nos pueden Estar viniendo Los fantasmas Otra vez tío No nos puede Estar viniendo Los fantasmas Hostias Qué injusto Qué injusto Es que es lo que Está Con justo Tío Está siendo Súper injusto El fútbol Estamos muy rotos Tío Es que Y encima La toca Telestegui Y se va para adentro ¿Sabes? Esa es el otro área Para noyes ¿Sabes? Qué mala suerte Es que no podemos No podemos Tío O sea El bajo mental No puede ser No puede ser Este bajo mental Tío Eso no es de equipo Ganador Este bajo mental No es de equipo Ganador No están volviendo Los fantasmas Tío No están volviendo Los fantasmas Es que no parece Que han sido tan malos Estos 10 minutos De la primera parte Como para ir 0-2 Han sido dos acciones puntuales Un córner Que vale Te lo puedes meter Y luego esto Que se está rompiendo El equipo Y hemos empezado Teniendo una oportunidad Clara de gol También Hay que seguir Tío Que queda un huevo Que queda un huevo Todavía Hay que lucharlo Por lo menos Tío Hay que lucharlo No podemos venir abajo Así de fácil Tío Hostias No va a pitar Una falta No nos van a pitar Ninguna falta Que nos hagan En serio No nos van a pitar Ninguna falta Que nos hagan Es que así luego Es complicado También jugar al fútbol Hostias O sea Ha empujado El del Bayern A Dembélé El de Dembélé Se ha caído Ha dado la pelota Y pinta a córner Yo estoy flipando Es que no le pitan Una falta Tío Es que no pitan Una falta Es que Están haciendo contras Partiendo de faltas Que no está pitando El árbitro Hostias Así es muy difícil Pégala a Pedri Pégala Vamos Vamos No 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 Que no quiere entrar Que no quiere entrar Al palo Tío Que no quiere entrar Tío Que no quiere entrar Hoy la pelota No Hoy no quiere entrar No puede ser Esto es imposible Que hagamos perdido Este partido No me jodas Tío Hostia Que maravilla Lo que ha hecho Pedro dentro del área Hola chaval Y al palo Es que ya estaba gritando Gol Tío Hostia No quiere entrar Tío Hay que seguir Hay que seguir Que estamos Lo tenemos Venga hay que seguir Vale Venga Vamos Venga 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 Es que Madre mía La caída en el área Tío Con Lewandowski No se está cayendo No se está cayendo El Barça Mentalmente Si es verdad Que hemos tenido Esos 5 minutos De caída mental Donde se ha metido Un segundo Pero Ha resucitado Otra vez el Barça Eso es punto positivo Que bien Que bien Que bien Otra más Tío Que pena Que bien Dembélé Que bien Dembélé Vamos Ay La pasa muy tarde Dembélé Tío La pasa muy tarde El último recorte Le ha sobrado Tío Estaba Pedri solo Ay Que pena Tío Que pena Tío Que pena Hostia Que pena Hola Hostias Es que están así Todo el partido Que se lo tienes que cortar Antes Tío Que bien Que bien A correr Es que no puedes Esto es amarilla Tío Vamos Levando aquí Hostia Levando aquí No tiene su vida Tío Tío Hola Hola Hostias Es que le están pegando Por todos lados Tío Y no está sacando Ni una puñetera amarilla Hostias Chaval Madre mía Qué huevos El árbitro Qué huevos Hostias Vamos Qué pena Tío Que no quiere El toro Y la pelota Ahora Esa sí es falta Claro Pero el otro lado Nos falta Si nos hacen a nosotros Nos falta Y pinta Es el córner Y ahora no Que hay para allá El criterio De verdad Vamos 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 Ay Dios Mío Que no quiere Entrar Tío Que no quiere Entrar Que no quiere Entrar Pues 0-2 Pierde el Barça Para mí Partió injusto O sea El resultado No demarca El partido Yo creo Hemos tenido Más ocasiones Hemos dominado El juego Y de hecho Hemos incomodado En muchos momentos Al Bayern Diferencia Levan 2G hoy No ha tenido su día No las ha marcado Pedri ha tenido Dos clarísimas Y ellos Las dos o tres Que han tenido O sea Han tenido Dos o tres Claras Porque es una buena Para Ter Stegen Pero las demás Han entrado Diferencias No es la única Diferencia Que hay Yo estoy Muy contento Es como un poquito Estoy un poco Real vivo Estoy feliz Y enojado Estoy enfadado Me dejó de perder No me gusta perder Ni las chapas Pero he visto Un Barça Muy buena En margen En Europa Este partido Se juega otra vez Y yo creo Que se gana Este mismo partido Se juega otra vez Y yo creo Que se gana Pero No han entrado Lo que dije A la Argentina Han querido entrar Un palo Las dos De Rafinha Se ha ido llorando Las de Lewandowski Solo Las amando arriba No han querido entrar Que se le va a hacer Hay que seguir Lo bueno Que seguimos Segundo Es porque Hemos tenido El mismo resultado Contra el Bayern Que el Inter 0-2 O 2-0 Y nosotros Hemos metido 5 a la victoria Entonces seguimos Segundo Ahora se nos escapa Se nos escapa El Bayern A tres puntos Pero bueno Esto sigue Yo estoy muy contento Muy contento El único momento Que he visto Superior al Bayern Ha sido En alguna transición Y en ese momento De desconexión mental Que hemos tenido Pero bueno Que ha sido Ese periodo De 5 minutos Que nos han metido Los goles Es que no ha habido más Del Bayern Es que no ha habido más Entonces estoy muy contento Pero ya está Es que no me apetece El despedido El despedido Los quiero Hasta luego